Tiger, el hijo de Tidiano III, enfrentándose a través de las pantallas de 2DN, ante Atlantis Junior y Flyer. Ese será un duelo por el Campeonato Nacional de Parejas, que será transmitido, como les digo, a través del canal 9, 2DN, este sábado. Vamos a iniciar con las interrogantes de la prensa, y el primero en tomar la palabra es Javier Cardoso. Adelante, Javier. Alexis, saludos, saludos a todos, compañeros. Buenas tardes. De Atlantis Flyer, gusto saludarles y preguntarles cómo ha sido su evolución como pareja, cómo se han adaptado, cuándo tienen tiempo para entrenar juntos, qué tanta comunicación existe para hacer este equipo. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí ha sido un poco complicado por este gran problema que se está viviendo hoy en día, pero siempre ha habido comunicación entre Flyer y Atlantis Junior. Si él tiene, por ejemplo, una idea de un castigo o algo, no lo llegamos a ver. Por obvio mensaje. Pero creo que cada día la amistad que tiene Atlantis Junior Flyer se va fortaleciendo. Vamos haciendo una gran amistad abajo del ring para así tener una mejor comunicación arriba del ring y poder hacer mejores cosas, ¿no? Cuando nos toque una lucha importante o de un bien espectacular de arena México, pero me atrevería a decir que la amistad, la comunicación que está teniendo Atlantis Junior Flyer ha mejorado. Atlantis Diario me manda buenos días. Si no, si nadie sabe que hay el pelo. Es como no se va a entrenar, lo tengo que levantar. Mientras no te lleve el café al duro, todo está bien, ¿no? Entonces, una gran comunicación entre estos jóvenes. Flyer, esto que menciona Javier, es complicado por la pandemia. Sin embargo, ustedes realmente tienen una amistad fuera del cuadrilátero. Sí, así es. Es una amistad que, bueno, pues, ahora desde que entraste, ¿no? No, yo creo que nos conocimos desde que empecé a entrenar con virus. Hemos unos cinco años, más o menos. Ya nos teníamos conocido. Ya sabemos, fuimos a Japón juntos también. También. Fue nuestra primera vez. Entonces, yo creo que hemos vivido grandes momentos. Qué bueno que hay química, señores. Gracias. Gracias. Perfecto. Vamos con Bernardo para la siguiente pregunta. Adelante, Bernardo. Gracias. Pues, saludar a los campeones nacionales de parejas y preguntarles qué diferencia hay entre Templario, que fue a quien le ganaron el campeonato, y Tiger, que es su nuevo retador. Porque el hijo del Villano 3-0, pues, insiste, ¿no? Insiste en arrebatarle ese campeonato. ¿Qué diferencia hay, considerando tal vez la experiencia que Tiger tiene, ¿no? ¿Será un riesgo mayor enfrentar a esta pareja? Mira, creo que sí hay muchísima diferencia. Para mí, todos los luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre tienen un estilo diferente. Tiger también, me atreveré a decir que tiene muchísima experiencia. También tiene a su padre, que ha hecho una gran carrera de la lucha libre. Tiene también unos consejos. Entonces, son muy diferentes, muy complicados. Entonces, creo que cada uno tiene sus cualidades. Cada uno tiene sus castigos. Entonces, creo que los dos son rivales muy, muy difíciles. Pero para eso también nos preparamos, ¿no? Para ponernos al turn por turn con cualquier rival. Así que, en esa lucha, creo que la de campeonatos, fui el luchador con menos experiencia. Pero creo que la ganas que tenía es que mi victoria al campeonato de Flyer y con todo el apoyo de toda la afición. Pero creo que son muy diferentes, ¿no? El Tempario tiene sus castigos, todo. Y al igual que Tiger, la experiencia también lo tienen. Entonces, fueron unos rivales muy complicados. Apenas se va a dar esta lucha de campeonato. Entonces, ya estoy ansioso de que haya exómito. El villano que no te deja. Y el villano también. Nada más anda buscando a otro y agarrando a otro. Y no, nunca va a poder así el chavo. Y también reconocer, ¿no? Que el hijo del villano torcer también tiene las bases de la lucha libre. Y qué bueno que no se dé por vencido. Creo que se quiere comer, ¿no? Se quiere comer igual todas las oportunidades que vengan al igual que yo. Pero, entonces, creo que cada día, cada lucha que nos enfrentamos, creo que nos hemos dado cuenta que hemos mejorado muchísimo. Y, no sé, en un futuro, ojalá, ojalá se dé ese duelo de máscara contra máscara. Porque ahora sí que me ha tocado en la mayoría de todas mis luchas. Nos hemos dado con todo. Entonces, ojalá, ojalá llegue ese duelo de máscara contra máscara. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta, que es de Angélica Díaz. Adelante, Andy. Gracias, Alexis. Buenas tardes, Flyer Atlantis Junior. Un gusto saludarlos desde este lado. Tengo dos preguntas para ustedes. Hablan de las oportunidades. Hace unas semanas estuvo carístico y místico. Y mencionó que les gustaría exponer el campeonato nacional por su campeonato mundial. ¿Ustedes dos estarían dispuestos a tener este enfrentamiento? Claro, claro que sí. La verdad, desconozco si en el Consejo Mundial de Lucha Libre se ha llegado a dar este duelo por los campeonatos. Pero creo que sería algo nuevo, algo que no se ha visto. Y todavía, pues, enfrentarlo a unos ídolos internacionales que son como místico y carístico. Entonces, creo que sería una lucha que me gustaría muchísimo porque va a ser una lucha que voy a aprender mucho. Porque dentro de la Lucha Libre, como ya saben, tengo un año y medio como luchador profesional. Entonces, ellos tienen toda la experiencia del mundo porque podemos aprenderle muchísimo a Flyer y yo. Entonces, también encantados de poder exponer un campeonato con ellos. Sí, ya para que una vez se defina quiénes son los campeones, los verdaderos campeones. La siguiente pregunta sería, como pareja mutuamente, ¿qué se han aprendido? Sabemos que son jóvenes y les queda mucho camino por recorrer. Pero, ¿qué se han aprendido? ¿Qué consejos se han dado entre ustedes? Pues, mucho, mucho. Tenemos mucha comunicación. Le aprendo más arriba del rey. La verdad, ya cuando estamos arriba del rey, nos estamos comunicando. Es algo inexplicable que ya cuando te pones la máscara ya cambia totalmente. Eso es muy importante, que arriba del rey estemos en comunicación, que nos estemos hablando todo el tiempo. Y, aparte, tenemos el apoyo, ¿no? De mi padre y de su tío, orador Junio. Entonces, los consejos que nos dan, pues, también decíndolo entre nosotros porque creo que es muy importante. Gracias. Gracias. Vamos a invitar más seguido a Flyer y Atlantis Junior Anguier para que hables más seguido. Por favor, Nanecierto. Perfecto. Vamos con Pablo Lozano, por favor. Gracias, Alexis. Saludos para todos y, en especial, para los campeones preguntarles. Sabemos que la esquina también cuenta mucho. Bien lo dicen ustedes. Su familia va a ser importante para darles consejos. ¿Cómo preparar este combate y cómo definir este combate? Pero, ¿de qué hay que cuidarse de sus rivales? Sabemos que, como rudos, tienen la manga ancha para hacer muchas cosas. Y ustedes, ¿de qué se tienen que cuidar? ¿Qué errores no cometer ante esta clase de rivales que son muy peligrosos? Gracias. Pues, mira, va a ser una lucha muy complicada. El nerviosismo va a estar todo lo que da. Va a ser nuestra primera defensa de estos grandes campeonatos con muchísima historia. Así que, tratar de hacer una lucha sin ningunos errores, para tener una defensa exitosa. Y si llega a ver un error, pues, ayudarlo, ¿no? Para eso estamos, por eso somos la nueva pareja del Consejo Mundial. Tratar de cubrir al otro si llega a pasar algo. Pero creo que estamos bien preparados. Estamos 100% y ansiosos de que haya esa gran lucha. No, si llega a pasar un error o algo, pues, ya se... No, no pasa nada, ¿no? Somos humanos, nos equivocamos. Y nunca dar la espalda al rival. Creo que eso es muy importante la lucha libre. Creo que en muchas luchas de la apuesta, el darle la espalda al rival le ha costado muchísimo. Entonces, hay que estar... Por eso siempre estamos en comunicación todo el tiempo afuera y arriba de aquí, porque hay que estar en comunicación para que vean bien si tu pareja te va a traicionar en algún momento, ¿no? Que se le dé a meter la... No, 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 jamás, jamás. Ahora estamos en el bando técnico. No, no, jamás, jamás. Como campeones nacionales de parejas. Pero, ¿cuál sería su objetivo de ustedes como campeones? En el caso de Atlantis, padre, junto a Ángel Azteca. Fue casi dos años lo que fue campeón nacional de parejas, del 88 al 90. ¿Tendrían ustedes alguna meta fija con respecto a tener una duración como campeones? Sí, 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 claro que sí. Creo que cuando eres campeón, te quieres quedar con el campeonato toda tu carrera de luchador profesional. Pero en la lucha libre ya o ganas o pierdes, pero siempre hay que levantarnos. Creo que de eso se aprende. Pero claro que sí, creo que nuestro principal objetivo de ser campeones es quedarnos con ese campeonato por muchísimos años. Yo la verdad, si se pudieran, y lo expondríamos, lo quedaría ahí en una casa ya. La verdad, ya cuando te dicen, ya lo vas a exponer, sale el reto de exponerlo. Así que no, es como, no sé, es algo muy importante algo que sientes, que dices, no, yo no lo quiero perder, pero por eso está tu pareja ahí diciéndote, no, vamos a ganar y vamos a vernos mejor esta vez. Y no es algo difícil, no, eso de... Sí, sí, sí. Aparte que no, yo no había tenido esa experiencia, ¿no?, de tener un campeonato y luego que me retaran. Y luego la pandemia y ya, vamos a ver. Desde que el rival, te dice que es que por los campeonatos empiezas a ese nerviosismo, te empiezas a preparar el doble para que cuando llegues y gran compromiso, lleves la victoria. Imagínate que pasara ahorita que fue la pandemia, ganamos y ya regresamos y ya, órale. Que este temple de estos jóvenes y si bien es cierto los cuatro luchadores de este combate son muy jóvenes, también es una realidad que Atlantis Jr. y Flyer llegaron en una eliminatoria donde se enfrentaron a Raciel y Cancerbero, que quién diría que unos meses después serían grandes protagonistas también de lo que fue la fiesta del 87 aniversario. Vamos con Iván Navarro de Publímetro, por favor. Adelante, Iván. Saludos, campeones. Entonces, bueno, primero, como lo mencionaba Alexis, bueno, les interesaría enfrentarse a otras parejas más experimentadas como los Cancerberos, los Atrapasueños, los Hermanos Panther, entre otras que hay en el Consejo Mundial. Gracias. Ya ahorita le he estado comentando acá a mi pareja desde que salió el campeonato místico y carístico enfocarnos a ese como parejas, enfocarnos en pedirles la oportunidad obviamente ahora que las cosas estén todo todo bien, pero pues me gustaría esos sistemas. Sí, sí, claro. Y también, como hace rato lo mencionaban, de que hay muchísimas parejas, ¿no? dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Mencionaron a un Brasil cancerbero. Creo que es, me atrevería a decir que son, es una pareja muy peligrosa dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre porque tienen muchísimos años juntos, tienen muchísimos años como luchador profesional, entonces se conocen a la perfección, entonces me atrevería a decir que es una de las mejores parejas que en el Consejo Mundial de Lucha Libre y una de las parejas más peligrosas. Y que también los tienen en la mira porque lo han mencionado en el noticiero oficial del Consejo Mundial que uno de los objetivos que tienen a corto plazo también es ese campeonato nacional de parejas. Vamos con Sergio Trejo, por favor, para la siguiente pregunta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alexis, a todos ahí en la oficina, Atlantis Junior Flyer, buenas tardes. Bueno, pues hemos visto una situación muy interesante sobre todo de cómo los jóvenes pueden lidiar con el éxito. En este caso ustedes son muy jóvenes, son campeones nacionales de parejas. Lo vemos en el fútbol, ¿no? Cito a las chivas allá de Guadalajara, tres indisciplinados, son muy jóvenes, les llega la fama y prácticamente son cesados de su equipo. En el caso de ustedes, como luchadores profesionales y herederos de dinastías muy importantes, ¿cómo lidiar con esa fama siendo tan jóvenes? ¿Les llegan oportunidades importantes? ¿Les llega un campeonato? ¿Tienen a todos en la mira por tener un cinturón tan prestigiado? ¿Cómo le hacen para no perder el piso, muchachos? Pues mira, ahorita estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando para conseguir el éxito que es ser una estrella, ¿no? Dentro del Consejo Unidad de Lucha Libre seguimos trabajando, las oportunidades vienen llegando, las hemos aprovechado bastante bien, pero mi padre siempre me ha dicho que la humildad es muy importante y la afición es la que te pone en un lugar, entonces creo que hay que tener mucho respeto a toda la afición, a la prensa y también a todos los compañeros. Y a todos los medios también. Por eso, la prensa. Los medios son los más importantes, los medios son los que también te pueden hacer y deshacer en una sola entrevista. Exactamente, vamos. Perdón, Alexis, está acabando la... ¿Le das? ¿Ok? Ahí está, la batería. Ahí está. Aquí están de regreso. Vamos con Octavio Duarte para la siguiente pregunta, por favor. Gracias, Alexis. Atlantis Flyer, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oigan, ¿qué ha cambiado de aquella función que ya se había comentado? La última, donde hubo público que se coronaron campeones de parejas, han estado precisamente contra Tiger, contra el hijo de Villano, se han enfrentado en otras ocasiones, precisamente donde salió este reto por los campeonatos. ¿Qué ha cambiado a la próxima función, a la próxima lucha que van a tener juntos de nueva cuenta ahora definido el campeonato? Todo, todo, todo cambia, cambia mucho. Está la... este... venir a enfrentar ese día que tuvimos el campeonato en nuestras manos, la arena como una entrada buena ese día y venir y trabajar con público, sin gente, sin... o sea, sola la arena es difícil, la verdad es muy difícil. Estás acostumbrado a que te griten, a que te aplaudan, estás acostumbrado a la afición y de repente llegan y te cortan así. Para mí es difícil. Sí, es algo que no sé, estás acostumbrado a que la gente grite, que besa muchísima gente, que te apoya, pero de un día para otro todo cambió. Creo que nos cortaron el ritmo, pero ahora que está esta nueva, yo me atrevería a decir anormalidad, porque es algo que no estás acostumbrado, pero esperemos, esperemos que pronto pase todo esto y den aquí, no me acuerdo si es en alerta amarillo, verde, que ya puede entrar el 30% de la afición, pero creo que y esperar, esperar ese gran momento porque estoy seguro que cuando vuelva a luchar con gente va a sentir con muchísimos nervios. Gracias, saludos. Hasta luego. Perfecto, vamos con Carlos Martínez, por favor, en la penúltima pregunta para los campeones nacionales de parejas. Adelante. Gracias Alexis, un saludo a los campeones. Oigan chicos, pues mencionaron algo muy importante al inicio de la entrevista que es el tema de la amistad, inclusive han tocado ustedes el tema de por ejemplo hoy son amigos, hoy son campeones, pero el día de mañana se pueden andar jugando las máscaras, por ejemplo en el caso de Flyer, tu tío volador se enfrentó en un duelo de máscaras con Misterioso y en el caso de Atlantis, tu padre Atlantis se enfrentó con Último Guerrero en un duelo de apuestas y había una amistad muy grande entre ellos. ¿Han tocado ese tema? La verdad es que nunca nos habían hecho esa pregunta, pero... yo la verdad yo soy bien, yo soy agradecido, me gusta ser agradecido, me gusta respetar ahora sí que a mi pareja Atlantis, yo no le daría la espalda, pero todo puede pasar, ¿no? O sea, no sé, en una equivocación, no sé, yo lo he dicho, si llegáramos a dejar de ser campeones yo seguiría buscando y seguiría queriendo estar en la esquina con Atlantis. y también si vamos a tener algún error, pues platicarlo, ¿no? Platicarlo frente a frente si había un problema, pero por el momento cuenta con todo mi apoyo, creo que apenas está empezando mi carrera, fue mi primera pareja, estoy muy agradecido con él, tiene más experiencia que yo, puedo aprender mucho de él, entonces, por el momento no pienso, ¿no? Darle la espalda, seguir buscando nuevas coronas, ¿por qué no? Como hace rato, pensar en grande, como enfrentarnos a carístico y místico por los campeonatos mundiales de parejas, entonces, creo que estas grandes oportunidades que nos han dado, las hemos aprovechado muchísimo, nos hemos acoplado bastante bien, entonces, yo creo que jamás, jamás le debe dar la espalda a mi pareja, por eso somos campeones nacionales de parejas. Es muy importante también que nos apoyemos en eso de las parejas y también sabe que yo lo apoyo cuando él vaya a ser campeón y tenga un campeonato individual, yo también voy a estar ahí apoyándolo, no nada más en el de parejas, ¿no? Oye, aquí enfrente de los medios, si te vas a hacer rudo, dímelo, yo sé lo que vas a ver. Muchas gracias para ambos. Ya Carlos, porque estás arruinándonos nuestra primera defensa a través de todo el N y no queremos que sea la primera y la última, que seguramente hay que decirlo muy claro, Atlantis Junior, si el hijo de Villano tercero ha buscado un nuevo aliado es porque tiene su objetivo muy, muy claro y en la mira tiene también, además de Atlantis Junior a Flyer, porque también ya te tocó enfrentarte. es de él, me vine con él. Viene con él, perfecto. Ya sé yo que vine con él. Muy bien, vamos con Edson Vázquez, por favor. Adelante Edson. Señores, buenas tardes. Bueno, sí, ahí estoy. Señores, buenas tardes. Preguntarles qué tan complicado ha sido para ustedes ser parte de una dinastía. En el caso de Atlantis, pues, tu padre, una gran leyenda, en el caso de Volador, ser parte de la familia real, qué tan pesado ha sido cargar con estos nombres, con estas dinastías. Y también ahorita lo estaban comentando, la parte ruda, también tanto el señor Atlantis como en el caso parte de toda la familia real, ha pertenecido también en algún momento al bando rudo. En el momento que empiezan a hacer este cambio, les ha llamado la atención. Nada, es, el cambio se le encontré, no se le tomo, ¿no? Sí, ha empezado a decir o ser parte del peso de la dinastía. Yo creo que va enfocado justo a eso, a qué tan pesado o qué tanto les ha beneficiado a la dinastía. Lo que es es un chizo decir que entendimos o qué tanto les ha beneficiado o perjudicado ser parte de una dinastía, ¿no? En este caso, pues vamos. Que vas a empezar todo el tiempo te están criticando que te pareces y que te, te están, sí, que te pareces a tu tío volador y que te pareces a tal y que ya no quieras copiar la llave a otro y es, es, es difícil pertenecer y a dar un estilo pues ahora sí que viene de la sangre ya, yo lo he dicho en un estilo este, igual al de volador porque yo todo el tiempo no he visto, no he visto a otro luchador como, como lo veo yo a, a mi tío volador. Y también, ¿no? Enfocarse en la carrera de uno mismo, ¿no? Ahorita, cuando subí a luchar, en la primera lucha estaba muy concentrado, ¿no? En mi padre, en el personaje, pero últimamente con todos los consejos que ha dado mi padre me dijo que me enfocara, ¿no? En mi carrera de Atlantis Junior, creo que eso me ha ayudado muchísimo, creo que arriba del link me sintió más suelto, ¿no? Y bueno, ahora sí, lo del bando rudo, pues mira, mi padre, desconozco, ¿no? Cuántos años duró del bando técnico, apenas llevo año nivel como un show profesional y que en el bando técnico estoy de maravilla, entonces por el momento no pienso cambiarme en el bando rudo, pero también sabes que la lucha libre de un día para otro, dan muchas sorpresas, cambian todo, entonces, ¿por qué no ahí dejaron el aire? Yo no desconozco la escuela ruda, no la desconozco, la verdad, pero igual yo estoy aquí perfecto en este bando, estoy con mi pareja Atlantis, y ya si mi familia fue ruda o llegó a ser ruda, pues fue en su momento, este momento es para... ¿por qué no? En un futuro, Play de Atlantis y no cambiarse en el bando rudo, quién sabe, todo puede pasar, todo puede pasar. Exactamente, muchas similitudes en este caso en cuanto a sus dinastías, en cuanto a sus carreras, en cuanto a las críticas, incluso que Volador Junior recibió muchísimas críticas desde su presentación en el consejo, bueno, Atlantis, ni se diga, ya hemos citado muchas ocasiones todo lo que se dice, Atlantis Junior hacer un debut fuera de nuestro país también fue algo que no gustó de todo a la afición que criticaba esa parte, pero que han demostrado ambos esa calidad y qué mejor prueba que la que tuvieron el viernes 13 de marzo en la arena México coronándose campeones nacionales de parejas, campeones jóvenes dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre y bueno, está todo dicho, nos vemos este sábado con ese duelo donde Tiger y el hijo de Juliano III se enfrentan a Atlantis y a Llery y a Llery en un duelo por el título en juego y seguramente viene más porque hay que recordar que también noviembre es el mes de la leyenda solo en el Consejo Mundial de Lucha Libre vamos a despedir a Atlantis Junior y Flyer con un mensaje para la afición por favor. Pues invitar a toda la gente a que vea este gran compromiso que tenemos en nuestra primera defensa como campeones nacionales de parejas y a seguirnos preparando porque las oportunidades van a venir y hay que estar bien preparados para no aprovechar más. Ya extrañábamos la lucha libre ya nos hacía falta regresamos ahora con esto del campeonato vamos a echarle todo para que sigan aquí en nuestras cinturas todavía y no desesperarnos ¿dónde? no desesperarnos sí, sí, sí y no desesperarnos vamos a echarle todo